mis amigos del canal 32 btv aquí estamos así somos y así seguimos estamos en pelota y más desde ahora todos los fines de semana todos los sábados nos tendrán aquí con un resumen de lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas en el otoño invernal dominicano como está en la actuación de nuestros jugadores en otras ligas sea en asia sea también en europa o en circuitos del caribe y también qué pasa en el deporte en la república dominicana deportes olímpicos deportes también profesionales aquí lo tendrán ustedes en pelota y más a través de b tv canal 32 nacional y de costa a costa yo soy yo ni truquillo y así arrancamos